¿Qué es la fe de la vida de Jesús? No del paralítico como tal, de aquellos hombres y dice al paralítico, tus pecados están perdonados. Pero que interesante, decir al paralítico tus pecados están perdonados, generó toda una confusión o una discusión en muchas personas. ¿Cómo puede perdonar los pecados? Esto solo Dios puede hacer, solo Dios puede dar el perdón. ¿Y cómo este tal de Jesús dice esto? Y entonces para manifestar que Jesús era Dios, él dijo al paralítico, levántate y camina. Para que todos creyeran que él era el Señor. Es verdad que solo Dios puede perdonar los pecados. Y esto Jesús podía hacer porque él era Dios. Pero muchos no creían a esto. Muchos veían a Jesús, quizás un hombre especial, un hombre mejor. Pero no querían aceptar que él era la propia encarnación de Dios en este mundo. Entonces Jesús hace lo que es propio de Dios. Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, conmigo, contigo. Esto es perdonar nuestros pecados. Esto es hacer de nosotros hombres nuevos, mujeres nuevas. Pero para que ellos creyeran, entonces Jesús también sana físicamente a aquel hombre. La misión de Dios en el mundo no es tanto solo sanar el físico. La pierna, el corazón, un tumor o esto o aquel. Porque sabemos que estando en este mundo tenemos un cuerpo que es frágil. Y de algo tendremos que morir. O sea, en algún momento el Señor no nos sanará para que podamos pasar al cielo. Pero lo que Dios verdaderamente quiere hacer con nosotros es perdonar nuestros pecados. Es hacernos renacer en la gracia. Es romper las cadenas que nos atan al enemigo, al poder de las tinieblas en el cual nacimos emersos. Ojalá nosotros podamos aceptar este Jesús, Dios, que nos perdona y nos hace hombres nuevos. El Señor te bendiga y te guarde. Muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva su mirada y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.